Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en un nuevo vídeo, esta vez para, pues bueno, hablaros de Splatoon, un juego que sin duda es uno de los videojuegos que más me han impactado de la Madrid Games Week, ya sabéis, la feria de videojuegos más importante de España, donde Nintendo esta vez, pues ha presentado exclusivamente, simplemente durante dos horas durante el día de ayer y dos horas durante el día de hoy, y así será durante mañana, sábado y domingo, simplemente se podrá jugar el juego durante dos horas y yo he sido uno de los afortunados que he podido probar el juego y la verdad es que, bueno, yo hay neta, la verdad es que hemos jugado en el mismo equipo, eh, había, pues cuatro Wii U's en una parte y cuatro Wii U's en la otra y era un equipo contra otro de cuatro personas contra cuatro y la verdad es que, una pasada, la primera impresión es, pues bueno, estéticamente, se podría decir que se parece a Plans vs Zombies, ¿no? Garden Warfare, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, ya que el estilo de juego de Splatoon es, eh, pues bueno, el objetivo de lo que estábamos jugando, no sé si el juego final, al final, pues tendrá más modos de juegos, yo creo que sí, eh, pero el modo de juego que se jugaba en este, lo que te dejaban probar era, pues un equipo contra otro y, y ganaba el que, pues bueno, más pintaba el suelo, ¿no? Por decirlo de alguna forma del mapa, eh, tú empiezas en una, en una esquina, por decirlo de alguna forma, el otro equipo arriba del todo y, y bueno, tenéis que ir pintando todo el suelo con, con vuestra pintura, con tu mochila que se recarga, pues bueno, sumergiéndote en ella, es realmente una pasada, eh, una lástima que no sé, no puedo mostrar ni imágenes ni nada porque no dejaban filmar, eh, lógicamente, y, y bueno, es uno de los juegos que más me ha sorprendido, me lo he pasado genial jugándolo, eh, tienes como una especie de granada que también en vez de explotar, pues bueno, explota pintura y, pues bueno, con esa granada, pues puedes, eh, pintar más terreno, por decirlo de alguna forma, también puedes eliminar al enemigo, ¿no? Y cuando lo, lo matas explota y, y toda esa pintura, pues también se puede aprovechar y lo interesante y los piques, que es lo interesante, es que, bueno, al final tú no sabes quién va ganando hasta que se termina la partida, entonces aparece, uno puedes intuir, ¿no? Porque en el gamepad de, de Wii U, pues puedes ver en pantalla y cómo va, cómo va el mapa, ¿no? de pintura, ¿no? De pintado, por decirlo de alguna forma, pero no aparece ningún porcentaje hasta el final, donde se decide quién es el ganador. La verdad es que, un juego que me ha llamado muchísimo la atención, lo he pasado genial jugándolo, y como digo, eh, lo importante para mí es pasarlo bien al jugar, eh, disfrutar, ¿no? Y la verdad es que yo lo he hecho, neta lo ha hecho, yo creo que todos los que han probado Splatoon lo han hecho, eh, y, y será sin duda uno de los juegos que, pues, relancen Wii U de nuevo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y atentos a Wii U porque, en esta feria, el stand de Nintendo ha sido de los más visitados, eh, y de los más jugados, por decirlo de alguna forma estaba Splatoon, estaba Super Smash Bros. para Wii U, estaba, bueno, un montón de juegos, que, que ya hablaré cuando tenga un poco más de tiempo pero, Splatoon, desde luego, para mí, uno de los juegos de la feria, sin lugar a dudas. Un abrazo, y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!